La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Tengo 43 años y desde los 13 que los sigo, les inculqué a mis hijos la música. Nos deja un legado en todo el mundo. Nos deja un legado como argentinos, deja un legado musical que solo él, solo él lo pudo reflotar en el rock. Es un icono, no solo como músico, sino como artista. Siempre estaba innovando, siempre hablando y contando como él veía en situaciones al ser humano. Mi nombre es Lucas, tengo 37 años. Sigo a Soda desde muy chiquito, de los 9 años. Y bueno, un dolor terrible por esto. No caí en sí, hasta que no empezaron todos los noticieros a decir, a confirmarlo, no lo creía. Y después, bueno, al rato, cuando caí, lo que primero decidí es venir por acá. Desde hace mucho que venimos acá a la clínica. Además, estos carteles los hicimos nosotros con unos grupos de amigos, Adriana, Fer, los nombro para que ellos cuando vean esta nota los tengan. Muchos chicos más, allá vino Maru. Hicimos estos carteles, venimos haciéndole el aguante, la fuerza, hace mucho que estamos acá. Hace mucho, no simplemente por este motivo, sino que hace mucho que venimos a darle fuerza a él. Todo el tiempo estamos dándole fuerza. Yo soy de una generación, un poquito antes, todo el movimiento de Soda Estéreo. Y llegué más que nada por mi mamá y por mi colegio, que escucha así bien música nacional. Y qué impacto, ¿no? Todo lo que marcó, es un símbolo para toda América Latina. Una gran pérdida. Pero, no sé. Estar así con mis amigos, comiendo una hamburguesa y prender la tele y ver que murió Serati, que es una de mis influencias enormes, fue un golpe seco. Y no lo imprevisto fue. Mi papá había comprado el disco último concierto del 2097 cuando se separó Soda. Y lo tenía en casa. Y no sé por qué lo escuché una vez, pero me había gustado. Y bueno, a los 9, a los 12 con la guitarra, en el mismo El Mundo, en el todo, me llevó a Soda y ahí es cuando me llevó al fanatismo de Gustavo. Desde los 13 años que lo sigo, me enteré de la noticia mirando por la televisión. Me salió como gritar, el mundial, que no. Peor, como cuando se murió mi abuela, el mismo amor. Es una de las pocas personas que generan como un temblor en las manos, como él decía en sus temas. El temblor, el... no puedo, no lo puedo creer. ¿Qué sentís que deja Gustavo y qué te deja vos personalmente? Él deja un ser enorme en todas las personas. Él deja energía, deja un ejemplo de vida. Deja la fuerza que él puso en sus canciones. La música, él creó música, él no sé de dónde salió, pero es porque no se fue. Si Dios se llevó, se lo llevó para que siga haciendo. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Gracias por venir.